Pero a esta hora tenemos información muy importante, ya se conoce un comunicado que fue emitido durante las últimas horas desde Venezuela, exactamente desde dónde viene y qué es lo que informa Samir. Desde Caracas, la capital de Venezuela, Karen lo emite la Asamblea Nacional de ese país. En las últimas horas firmado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en donde dicta el acuerdo por el que autoriza Juan Guaidó la entrada al país de la ayuda humanitaria. Más de 260 toneladas que se encuentran acá almacenadas en el centro de acopio del puente binacional La Unidad. Decretó cuatro puntos importantes. El primero de ellos es que dice, textualmente lo leo, en mi condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmo la autorización para que la ayuda humanitaria entre a Venezuela y consiguientemente ordeno a los diversos componentes de dicha fuerza que actúen de acuerdo con esta instrucción. Un segundo punto que ordena el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es que en cuanto a su jefe, en calidad de jefe de Estado responsable, dirigir las relaciones exteriores, ordeno a los órganos de poder público responsables en las materias concernientes, se provea y se conducen para que se mantenga abierta la frontera. Recordemos que el gobierno de Maduro, encabezada por Nicolás, ordenó el cierre de la frontera marítima y aérea con la frontera entre el estado de Falcón y las islas del Caribe, Aruba, Curacao y Bonaire. Pues en este comunicado, en esta firma decretada por la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino, pues ordena también la reapertura cuanto antes de la frontera marítima y aérea en las islas del Caribe que hace esta división con el estado falcóniano de Venezuela. Es decir que este comunicado que se conoció en las últimas horas, pues aumenta aún más la tensión de lo que pueda pasar mañana 23 de febrero cuando estén los presidentes de Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá y Chile mirando cómo van a pasar las ayudas humanitarias a Venezuela. En pocas horas, hay que decirlo, junto con el presidente de Chile, llegarán 8. toneladas de ayudas humanitarias que van a ser almacenadas y sumadas a las ya en el centro de acopio que se encuentran. Son más de 260 toneladas y se espera que también en las últimas horas llegue otro Boeing C-17 de la Fuerza Aérea Estadounidense con más ayudas humanitarias. Van a seguir llegando ayudas el día de hoy para que mañana puedan ingresar parte de las ayudas en el que en primera página va a estar el presidente de la República, Iván Duque, verificando que todo transcurra con total normalidad.